12 peligrosos efectos secundarios del ejercicio. Muchos principiantes e incluso atletas experimentados a veces experimentan síntomas desagradables después de aumentar su actividad física. Nosotros en Genial hemos desglosado para ti una lista de los efectos secundarios más comunes del ejercicio. Número 12. Espasmos musculares. Si entrenas mucho o simplemente pasas mucho tiempo en el gimnasio, es posible que notes que tus músculos tiemblan de vez en cuando. Los médicos sugieren que los espasmos musculares pueden ser causados por agotamiento o desequilibrio de electrolitos. Lo principal que puedes hacer aquí para evitar este problema es beber mucha agua. Asegúrate de hacerlo durante tu entrenamiento también. Debes por lo menos beber agua fría, pero si el entrenamiento es realmente extenuante, tu mejor opción sería una bebida deportiva que contenga los microelementos que tu cuerpo necesita. Además, no olvides hacer algo de estiramiento no solo antes del entrenamiento, sino también después. Número 11. Secreción nasal o congestión nasal. La correcta respiración es crucial durante cualquier ejercicio. A veces sientes que estás haciendo todo perfectamente, pero aún sientes que tu nariz se bloquea o comienza a chorrear. La explicación de estos síntomas es bastante simple. La actividad física expande y constriñe los vasos de los senos nasales. La rinitis o simplemente las alergias también pueden ser la causa. Bueno, esto no suena muy divertido, ¿verdad? Pero no te preocupes. Puedes tomar ciertas medidas para evitar que esto suceda. En primer lugar, siempre trata de entrenar en gimnasios con aire acondicionado, que no son tan difíciles de encontrar hoy en día. Si prefieres hacer ejercicio al aire libre, aléjate de las carreteras. Puede parecer demasiado fácil de hacer, pero si sigues este consejo, notarás una gran diferencia. Número 10. Comezón. Si después de un entrenamiento ocasional parte de tu cuerpo comienza a picar, probablemente no es nada de qué preocuparse. El hecho es que la actividad física hace que el corazón bombee más sangre y dilata todos los vasos y capilares. Estimulan las salientes en tu piel, que luego envían señales al cerebro que se interpretan como picazón. En realidad, no es gran cosa y desaparecerá rápidamente. Sin embargo, para evitarlo por completo, debes comenzar a ir al gimnasio con más regularidad. Tu cerebro se acostumbrará y dejará de reaccionar a esto. Cuanto más largos sean los descansos entre tus entrenamientos, más comezón tendrás. Sin embargo, si notas que la picazón no se detiene o tienes urticaria, debes consultar al doctor de inmediato. Si te has estado preguntando por qué después o incluso durante tu entrenamiento sientes que tu intestino te obliga a correr al baño, tenemos una explicación para ti. Verás, cuando corres, las vibraciones en las piernas resuenan con el tracto gastrointestinal y literalmente despiertan y animan a los intestinos a ponerse a trabajar. Además, tu vejiga también se despierta, como ya has adivinado. Esto es especialmente común entre los corredores profesionales. De hecho, hay incluso un término especial para esto. Diarrea de corredor. Para asegurarse de que no te sucede a ti, no hagas ejercicios al menos dos horas después de comer. Excluye alimentos grasos y come cualquier cosa rica en fibra. Número 8. Vientre helado. Durante un entrenamiento hay más sangre en los músculos que en los órganos internos. Y estos músculos llenos de sangre producen mucho calor que la piel emite. Es por eso que tu estómago podría sentir un poco de frío durante un entrenamiento largo y duro. No entres en pánico. Esto es totalmente una reacción fisiológica normal. Después de terminar el entrenamiento, la sensación desaparecerá. Si realmente no quieres tener la barriga fría, esperar dos o tres horas después de comer, antes de hacer ejercicio puede ayudar a evitar que esto suceda. Beber más agua durante un entrenamiento y calentar antes también tendrá un efecto positivo en tu sistema. Número 7. Náuseas. Si a veces sientes náuseas durante tu entrenamiento, es probablemente debido a dos cosas. En primer lugar, toda la sangre que fluye desde tu estómago te hará sentir un poco molesto. Además, el acto de ejercitar y mover tu cuerpo sacude tus órganos internos, lo que probablemente no sea muy agradable para tu pobre bolsa digestiva. Si notas que esto comienza a suceder con más frecuencia, trata de no consumir mucha fibra en tus días de entrenamiento. O mejor aún, trata de recordar qué alimentos pueden causar esta sensación y evítalos antes de que vayas al gimnasio. Si sientes náuseas, toma algunos sorbos de agua o una bebida deportiva. Como dije, una buena hidratación es necesaria para tu sistema durante el entrenamiento. Incluso puedes tomar un refresco, comer dulces o la goma de máscara aumentará el nivel de glucosa en tu sangre. 6. Mareos Esta sensación es causada por un flujo repentino de sangre a las piernas, el cuerpo sobrecalentado o detener bruscamente un ejercicio. Este problema se puede solucionar fácilmente si te haces del hábito de calentar antes de entrenar y estirar después. También puedes descansar sentado entre ejercicios para que la sangre vuelva a fluir a tu corazón. Además, un descanso rápido definitivamente no afectará tu plan de ejercicios. Para prevenir desmayos y posibles lesiones, recomendamos tomar asiento si te sientes mal o incluso acostarte para asegurar que la sangre fluya a tu cabeza. Ten cuidado con este síntoma y ve al médico inmediatamente si tu condición empeora. 5. Dedos entumecidos No se puede hacer un omelette sin romper algunos huevos, ¿verdad? Bueno, el mismo principio se aplica también al ejercicio. Tienes que hacer ciertos sacrificios para estar tonificado y en forma. Y tener los dedos del pie entumecidos después de un entrenamiento es uno de ellos. Por lo general, la hinchazón en las piernas es causada por el calor emitido por los músculos, zapatos apretados e incluso inflamación nerviosa. Si es debido a los zapatos apretados, la respuesta es obvia. Simplemente compra zapatos deportivos especiales del tamaño correcto. Si no es el caso, intenta mover los dedos de los pies regularmente entre los ejercicios para conseguir un poco de flujo de sangre a ellos. Si no estás seguro de qué es lo que está causando la incomodidad, intenta hacer ambas cosas y ve si hace la diferencia. Número 4. Moretones Si por lo general no te lastimas con facilidad, pero te despiertas todas las mañanas con un par de moretones nuevos que parecen haber surgido de la nada, entonces puedes ser bastante confuso porque estas cosas siguen apareciendo en tu cuerpo. Como resultado, hay varias razones posibles para ello. Como vasos débiles, una dieta deficiente o simplemente lesiones. Sé más cuidadoso durante tus entrenamientos y no exageres con sesiones de entrenamiento intensas. Comer más alimentos ricos en vitaminas C, como naranjas, kiwi, fresas, tomates y papaya, también puede serte útil. Número 3. Calambres laterales Cada vez que corres largas distancias, puedes sentir un fuerte dolor agudo en tu costado. Estos calambres son comunes en personas que corren sin calentar primero. Sin un calentamiento adecuado, la circulación se intensifica y la sangre pasa de los órganos internos a los músculos. Pero no sucede de manera uniforme. El hígado y el vaso se desbordan con sangre y presionan sobre la pared abdominal. ¡Vaya! Eso suena un poco aterreador, ¿no? La próxima vez que sientas un dolor agudo en el costado, simplemente detente o al menos reduce la velocidad. Si estás corriendo, toma una respiración profunda, presiona el área dolorida y deja que el dolor pase. Esto hará que la sangre se vaya más rápido. Siempre presta atención a tu respiración mientras corres. De esta forma no te sentirás agotado después de solo un par de minutos. Número 2. Orina oscura. Si has notado que tu orina recientemente se ha vuelto mucho más oscura de lo que era antes, puede tener algo que ver con el ejercicio. Podría ser causado por deshidratación o rhabdomiolisis, que es un nombre elegante para la destrucción de células musculares durante el entrenamiento. Para evitar esta posible consecuencia después del entrenamiento, asegúrate de beber agua durante las sesiones de entrenamiento para mantenerte hidratado. Si el síntoma no desaparece por sí solo, consulta a un médico de inmediato. Descubrirán exactamente cuál es la causa principal de tu orina oscura y te proporcionarán el tratamiento necesario. ¿Alguna vez alguien intentó el desafío de las sentadillas o cualquier desafío de ejercicio? Si es así, es posible que recuerdes sentirte mucho más adolorido el día 3 que los días 1 y 2. Hay un nombre especial para este fenómeno y se llama dolor muscular de inicio retardado o DOMS para abreviar. Por lo general comienza de 24 a 72 horas después de una sesión de entrenamiento que fue mucho más intensa de lo habitual o que fue hecha después de un largo descanso. Sus causas son microlesiones y ácido láctico en los músculos, que básicamente puede conducir al dolor en el cuerpo entero o solo en el área que fue entrenada. Algunas personas tienen este síntoma tan severamente que es difícil incluso ponerse de pie. Si todo lo anterior describe perfectamente tu situación, intenta moverte más a pesar del dolor. Beber mucha agua también ayudará a sacar las toxinas metabólicas de tu cuerpo tan rápido como sea posible. Prueba diferentes masajes. Son realmente buenos para aliviar el dolor muscular intenso. ¿Alguna vez ha experimentado algún efecto secundario después de hacer ejercicio? Cuéntanos en los comentarios a continuación. No olvides presionar el botón me gusta y de compartir este video con tus amigos. Haz clic en suscribirte y únete a nosotros en el lado genial de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!